Y bueno, pasando a otros temas, cada 25 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha en Contra del Maltrato Infantil. Esta fecha fue creada para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como para concientizar a la colectividad sobre las consecuencias del maltrato en infantes. A nivel mundial, la UNICEF realiza campañas de prevención y sensibilización del maltrato infantil, pero no es el único ente que lucha por el bienestar de los menores. En estas campañas también participan gobiernos, instituciones, empresas e individuos. Lamentablemente, los abusos en contra de este sector tan vulnerable han ido en aumento. Muchos niños y niñas están en las calles trabajando expuestos a cualquier situación que atente en contra de su seguridad y bienestar. Todo lo contrario con lo que ellos deberían estar recibiendo. En este caso, apoyo tienen derecho como menores. Son el futuro de nuestra sociedad. ¡Gracias!